Hey que tal gondes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva actualización Va a ser un video, espero yo que sea rápido, más que nada porque quiero probar unas cosas que queden en video Y sirve que hacemos un mini tutorial de que cambios han entrado al juego Así que sin nada más que comentar, vamos a comenzar con este video Trago Nos encontramos en este momento en mi cuenta y más que nada lo que quiero mencionar ahorita es Metieron unos cambios bastante, espero yo que sean buenos en el juego Lo cual nos mejora las recompensas del modo campaña que dime tú quien jugaba el modo campaña hasta antes de este parche Y mejoraron, o eso pienso yo, el tema del laboratorio Agregaron este nuevo sistema de recompensas Y pues está la combinación de fragmentos, que por ejemplo me falta un fragmento Igual pongo pause y lo consigo Pero dentro venían estas cajas Los cuales, las recompensas la verdad son bastante juicies Deduzco yo la verdad, no sé si se puede revisar de aquí de alguna manera Pero supongo que en los diferentes modos de campaña Cambian las recompensas que tenemos en este chest Pero bueno, lo importante aquí es lo que recibimos en el buzón el día de hoy Que fue un cofre de Comic Premium, una bendición de Odín y un CTP de cofre De regalo Como apenación, como Ned Marley apenado de que hubiera ese bug Pues nos dio estas recompensas Por lo cual, a mí, dentro de, o sea, personal Me gustaría más que implementaran esto como unas recompensas Que te lo den aunque sea una vez cada dos meses Una vez al mes Uno, uno y uno Ya sé que podemos conseguir un mes jugando todos los días Un Comic Premium O un mes entrando todos los días Y te dan una bendición y te dan un CTP Pero que de repente Una vez al mes entres y te den los tres de golpe Pues la verdad es que nos haría feliz a más de uno Así que, pues bueno, vamos a abrir todos los cofres A ver qué nos sale Esperemos que me salgan las puras maravillosas jugarretas Uh, perfecto Un CTP de energía, justo lo que quería Parecería broma, pero Yo quería o un CTP de energía O un CTP de ira Y el de energía lo quiero para Tu, 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 tu De hecho, vamos a hacerlo también en este video Aquí me salió uno de ataque de energía Y el mismísimo cromo de Black Panther Que es una mierda Pero bueno, gracias También cuando entró la actualización A todos los que teníamos mejorados El tema del laboratorio Nos dieron un montón de materiales Ahí me dieron como 100 millones de oro O si no es que me dieron más La verdad no me acuerdo cuánto oro tenía Pero la verdad es que De cierta manera Pues todo el gasto que se hizo en su momento Pues te lo reembolsaron Equitativamente, podría decir Porque todos los que no tenían oro Pues ya tienen algo de oro Qué emoción tengo Es la primera vez que voy a reforjar Un CTP Qué emoción Tengo Bueno, no es la primera vez Porque ya había reforjado uno de esos Pero bueno, ustedes me entienden Un CTP que sí sirva para algo Así que pues bueno Qué emoción Vamos a meterle todos Un 7% A ver qué nos sale No sé si valga la pena Meterle un 7% Vamos a darle No sé si valga la pena Sí Tengo miedo ¿Qué hago? La verdad no sé si esto se hace así Supongo que sí Chingue su madre Vamos a darle 12% 12% Oh, no puede ser Creo que ni siquiera salió ¡Ah, fallido! ¡Ah, fallido! Amigos, por favor Llámen al 911 Que aquí alguien se va a morir esta noche Ahora Pues antes Aquí teníamos el tema del laboratorio Ahora está este botón de crear Entonces tú entras a crear Y te manda directamente A lo que era la tienda De laboratorio En el cual pues puedes seguir Farmeando personajes En plan Si todavía no tienes a los ultimate Como es mi caso Pues bueno Aquí lo sigues farmeando O quieres farmear gen X Porque farmear estas tres Pues la verdad es que es puro desperdicio De materiales Luego tenemos por aquí Los típicos materiales Que la verdad pues Pues bueno Este podría ser El más interesante Pero por lo que vamos a hacer En este momento Pero de ahí en fuera Todos los demás Pues bueno Nada destacable Materiales avanzados Que aquí pues bueno Para el que esté loco Pues bueno Puede venir y aquí Gastarse materiales Lo cual yo tampoco Lo veo rentable A no ser de que te sobren Muchos materiales De estos Porque si no Pues la verdad Este podría ser El más rentable A mi parecer Porque estos Casi todos tenemos más Que fragmentos De Gemma Mandalay Tenemos el tema De los consumibles Que aquí Esto me parece Bastante Bien Que puedas Farmear Chips De mejora De uniforme Eso de verdad Me parece fenomenal Esto no Porque lo puedes comprar En la misión dimensional Luego tenemos El evento Que Igual Vete en Este Pongan De inventense una idea Como CTP O algo así Lo puedas comprar aquí Tal vez No sé Eso me lo acabo de inventar Ahorita Porque dice evento Y aquí llegamos A lo que es lo más interesante Por comentarios Que he leído Más que nada Porque yo no lo he hecho Así que Lo que más Resulta aquí Obviamente son los cómics Más que el Uru Y eso Los cómics Para Bueno Más que nada Porque dice que tiene Un rate muy alto Para obtener Lo que son Cromos legendarios O cromos míticos Y saben que Ahorita son súper importantes Para empezar a despertar Las estrellas De los cómics Entonces Vamos Voy a gastarme Las seis mil plumas La verdad Ahorita no es como que Requiera plumas Entonces vamos a gastarnos Las seis mil plumas Que nos va a dar Trescientas Aperturas De cómic A ver si ya me deja Ok 150 cofres Vamos a ver Cuantos cromos Ok Ahí están los botes Interesantes Que les digo Que te pueden tocar Botes legendarios Botes míticos Me están saliendo De momento Mucho heroico Lo cual agradezco Que me salgan Más heroicos Que Que de tres estrellas Ok Ahí está el bote De seis estrellas Perfecto Sacamos el primer cromo Este mítico Bien La verdad es que Te dan muchísimo Como que el drop Está más alto En los heroicos Lo cual Ya te ahorraste Muchísimos materiales Vamos a ver ahorita Cuantos Ahí está otro mítico Cuantos cromos Conseguimos Legendarios Sobre todo Entonces el drop Está bastante bien Fuera de broma Pareciera que Está muy elevado El drop De los heroicos La ventaja aquí Es que ya no te dan Cromos De una estrella O de dos estrellas Gracias Porque eso es una basura Que bueno Que mejoraron eso Entonces Aquí en los cromos Sacamos Sesenta y cuatro De cuatro estrellas Setenta Digo Sesenta y cuatro De tres estrellas Setenta De cuatro estrellas Y veinticuatro De cinco estrellas Lo cual Está bastante bien Vamos a ver Cuantos Cromos Logramos hacer Ochenta Trece más Y treinta y siete Que se convierten En seis La verdad Antes Poder hacer esto Era una huevada Increíble Entonces ahora El farmeo de cromos Es bastante bueno Entonces Eso quiere decir Que las plumas Ahorita son Súper 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 Importantes Así que vamos a darle Los otros ciento cincuenta De una vez A ver Cuantos cromos Volvemos A obtener Aquí está el primer Bote de cinco estrellas Segundo bote De cinco estrellas Tres cromos De cinco estrellas Oye Nos está yendo Mejor que en la otra Tirada Bastante bien Bueno Tenía que hablar Ok Dos botes De cinco estrellas En la misma A ver Cuántos míticos Conseguimos Eso sí Está muy rota Waste El primer mítico Está muy roto La obtención De cromos Ahora el farmeo De cromos Va a ser Pues que vean Va a ser una cosa Súper Agradable Porque Requieres Muchísimos cromos Para empezar A despertar Tus cromos Premium Entonces Creo que esto Es lo más agradable De la actualización El farmeo de cromos Sé que Pues Conseguir las plumas No es posiblemente La tarea más sencilla Del mundo Ah pues bien Muchas gracias No me querrán Banear por andar Comprando cromos ¿Verdad? ¿Se imaginan Que me baneen? Ok Me cortaron la inspiración Ah es que se llenó El inventario Y el juego No se fue Ok Vamos a ver Cuántos cromos hay Pues bueno Me tenía que quedar Con 200 plumas Eso era ya La clave Así lo decidió El juego Así que con 10 tiradas Menos Conseguimos 62 de 3 estrellas Que se hacen 10 de 4 estrellas Conseguimos 67 de 4 estrellas Que se hacen 11 de 5 estrellas Y conseguimos 47 de 5 estrellas Que se hacen 7 De hecho Creo que conseguimos Más Míticos Entonces Si El farmeo De cromos Ahora es una Cosa Pero Deliciosa Y para los que no sepan El porqué De los cromos Pues es para subir Las estrellas De color Le das en crear Y vas metiendo Cromos 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 Y le das en crear En este caso Pues yo casi no juego Ese modo de juego Entonces no tengo Tantos fragmentos Pero por ejemplo Podemos empezar a crear Este cromo Te pide 6 cromos Por cada estrella Entonces El farmeo Que tenemos ahorita De cromos Es muy 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 Bueno De verdad Es extremadamente Increíble El farmeo De cromos Ahora si vale la pena Meterle una viciada Tremenda A lo que viene siendo La batalla esta del jefe Porque Hay que farmear Fragmentos Porque los cromos Ya están Regaladísimos Luego tenemos El pase del futuro Que es más de lo mismo Lo más importante Obviamente son las insignias De cromo premium Y pues ya Si quieres comprarlo Pues bueno Que sepan que este icono De Spiderman Está bastante chido Ahora Si nos vamos a las misiones De envío Que la verdad Son unas misiones Bastante Son complicadas La verdad Las cosas como son Yo me estoy atorado Aquí en el sector 8 No he podido avanzar más Pero bueno Tiene ahora tienda de objetos Que es la tienda Que teníamos En el laboratorio Que la verdad Está igual de horrible Entonces pues bueno Esta no No es tan destacable En ningún sentido Al menos En las tiradas Que yo di Y pues bueno Han agregado Estos cuatro uniformes Que pues bueno Como les comenté En el En el evento pasado De uniformes Que estaban A súper buen precio Me hubiera gustado Que así metieran Por tres días Con un súper descuento Los uniformes Y luego ya los pusieron Al precio normal Pero bueno Al parecer Nada más quisieron Ser generosos En su aniversario Pero la verdad Es que era una idea Muy buena Así que pues nada Ya compré los uniformes ¿Qué más agregaron? Entonces combinamos Fragmentos Abrimos el cofre Y nos tocan 250 Que la verdad No sé cuánto Se ganan Al día En el jefe mundial Lo mejor obviamente Pues son los CTPs O inclusive Hasta estas cosas Son buenas O sea aquí Ya lo que toque Está bien Pareciera que te tocan De 250 En 250 Y pues sería Farmear Y farmear Y farmear Meterle horas Farmeando fragmentos Y luego divertirse Y abrir cofres Así que pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Espero que quede Lo más corto posible Porque pues Tampoco es que Abarcar a muchas cosas Y pues muy importante Que me dejen En los comentarios Qué opinión tienen Acerca De la mejora En el farmeo De cromos Y de las Recompensas Del modo campaña ¿Valdrá la pena Meterle tanto tiempo? Si no Déjamelo en los comentarios Y pues nada Si llegaste hasta acá Te invito a que dejes Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre En directo Y sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Adiosillo 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 Adiosillo